que hola mis queridos compis como están yo soy chavid y sean bienvenidos a un nuevo vídeo así es chicos y pues bueno señores el día de hoy estamos aquí en esta página que se llama son aleros en la cual pues bueno se han estado preguntando que por qué chavid que por qué subes esto chavid no manches pues bueno chicos hubo este vídeo únicamente por la sencilla razón de que pues bueno mi querido coche me había comentado que pues bueno él siempre ha intentado descargar juegos para pc y todo este rollo de alguna determinada página y que siempre se le complicaba entonces pues bueno señores precisamente el día de hoy por eso estoy haciendo lo que es este vídeo porque mi querido coche que pues bueno me había comentado que subiera ya se había un tutorial de cómo poder descargar lo que son los juegos y pues bueno la verdad es que para mí en lo personal para mí para mí para mí digo porque luego va a venir uno ya en el sitio necesito esa página está bien pedorra puro piche virus entonces ya ya sé alguno que otro que es lo que va a decir entonces bueno a mí en desde mi punto de vista personal esta es la mejor de las para una de las mejores páginas para poder descargar ya sabían videojuegos para pc ok ya que esta página contiene ya sabían juegos para bajo lo que son este bajos altos exagerados requisitos entonces pues bueno entonces vamos a echarles lo que es un vistazo y les estaré mostrando más o menos como poderlos descargar vale así de que pues bueno primero de antes que nada señores se tienes que loguear no obviamente es muy importante el poderte loguear vale es muy importante el poderte loguear ya que de esta manera hay una opción adicional que han agregado aquí para poder descargar los juegos desde lo que es el google drive así es ya que anteriormente solamente los podías descargar desde media fire por medio de utorrent los podías descargar por medio de mega y ya saben que pues bueno ya saben que mega obviamente es un pinche dolor de un pinche dolor de bolas porque precisamente bueno si te pasas más de un giga o si te pasas más del de digamos de de la cantidad de descarga establecida por medio de mega pues obviamente ya no te deja descargar lo que es el juego entonces pues bueno es muy importante que se puedan crear una cuenta y se puedan loguear ya que pues bueno obviamente si te creas una cuenta o te registras te da la opción de poderlos descargar ya sea bien desde google drive si no te quieres registrar pues bueno no te registres tampoco no hay ningún problema pero no te va a dar la opción de poderte de poderlo descargar desde el google drive muy bien así de que pues bueno de todas maneras la página tiene algunas digamos cuando seleccionas algún tipo de videojuego cuando seleccionas algún tipo de videojuego pues obviamente te dice ahí que como un tutorial vale te ponen un vídeo de un tutorial de cómo poder descargar lo que son los juegos vale así de que pues bueno de inicio chicos bueno tenemos acá aparte aquí perdón aquí aparte lo que son algunas pestañitas que es el el inicio los juegos para pc películas y pues bueno esto no sé que sea la verdad es que nunca me metido porque realmente no me interesa entonces pues bueno aquí podemos ver todo lo que son los juegos vale aquí podemos ver todo lo que son los juegos que podemos descargar y en esta pestañita de aquí abajo y bueno aquí abajo en la parte de aquí dice que si es de bajos recursos de medios o de altos recursos a qué se refiere con esto a que depende de la máquina que tengas puedes descargar lo que es el juego o ya sea bien lo puede correr tu pc vale en este caso pues bueno también tenemos lo que son estas partes de aquí para poder filtrar los que son los juegos qué tipo de juego nosotros queremos y sobre eso mismo ver qué cuál es el que queremos descargar entonces yo la verdad es de que esta página a mí me gusta muchísimo porque tiene bastantes juegos y digo no es por exagerar ni nada pero la mayoría la mayoría de los juegos que yo he descargado pues bueno los he podido jugar hay algunos hay algunos juegos que por ejemplo lo como lo que es el far cry o lo que es el just cause o el mortal kombat que acaba de salir etcétera etcétera o aquí podemos ver aquí podemos ver que precisamente está lo que es el juego de world war z para pc que es de altos requisitos entonces pues bueno básicamente chicos es nada más es como para poder probar lo que es el juego entonces este ya de aquí los puedes ya de aquí puedes ir ya sea bien a la página de steam para poderlo comprar entonces pues bueno la verdad es que está súper súper genial así de que pues bueno ahora para poder descargar lo que es el juego por ejemplo no sé no sé cualquiera por ejemplo este que no sé no a lo mejor se ve interesante dicen que no puedes juzgar un libro por su portada pero la verdad es que yo si me dejo guiar mucho por lo que es la imagen vale y a veces por el título obviamente no a veces por el título entonces a ver vamos a ver este pedo aunque la chingada pero vamos a ver este por ejemplo no queremos descargar este juego vale que se llama total overdose vale entonces pues bueno aquí nos dice lo que es digamos alguna pequeña descripción de cómo poderlo descargar etcétera etcétera aquí te dice lo que son los requisitos del sistema vale te pide mínimos y lo que son los recomendados y creo aquí aquí está precisamente aquí está la información el género plataforma el distribuidor desarrollador y el lanzamiento que este juego pues fue lanzado el 28 de septiembre del 2005 entonces pues bueno ahí estamos viendo aquí lo que es una una galería de imágenes la cual es pues obviamente las imágenes o bueno en este caso lo que es el juego tampoco no tiene los grandes gráficos del mundo pero ya saben que pues a veces un juego no a veces un juego no este no se define ya sea bien por sus gráficos sino por la jugabilidad vale así de que pues bueno ya una vez que estemos aquí aquí pues aquí nos dice comprar el juego vale si te gustó el juego puedes comprarlo de esta forma estarás apoyando a los desarrolladores en este caso bueno te pone aquí siempre te pone lo que es el precio en dólares para que lo puedas ir a comprar a la página de steam y aquí está lo que son las opciones de descarga que dice opciones de descarga le damos un clic vale le damos un clic y pues bueno aquí como pueden ver aquí está los link de descarga si tú no estás registrado vale nada más te van a aparecer estos de acuerdo nada más te van a aparecer estos pero si eres un usuario registrado o bueno si eres un usuario de aquí de la página te van a aparecer lo que es el google drive el media file y lo que es el torrent vale entonces la verdad chicos es de que está demasiado sencillo el poder descargar lo que es el videojuego vaya no entonces bueno de alguna manera pues creo que este no tiene así mira aquí te dice cómo descargar vale aquí le das un clic vale y te va a mostrar lo que es un vídeo te van a poner un vídeo bueno aquí ya no está pero normalmente posiblemente aquí ya no esté porque el juego ya tiene un buen ratote entonces bueno pero los juegos que son recientes te pones aquí como descargar y te arroja de inmediatamente lo que es un vídeo de cómo puedes descargar lo que son los juegos en todo caso señores bueno le das aquí en google drive vale le vamos a dar aquí donde dice haz clic aquí vale le damos un clic ahí vale nos va a mandar esta página le ponemos aquí que no somos un robot ok y le damos le damos aquí donde dice enviar y aquí está lo que es el link vale aquí está precisamente lo que es el link ojo chicos no todos aquí por ejemplo aquí no me mandó aquí no me mandó publicidad ni nada de eso pero hay algunos hay algunos vídeos o bueno más bien hay algunos juegos donde si te pide vale si te pide que vayas a que le des clic ahí en donde no soy un robot le pones enviar y te va a aparecer un cuadrito donde dice espera tantos segundos para que se active no lo de ir al link entonces ya cuando tú le das ahí donde ir a ir al link le das un clic ahí y te dice que tienes que darle un clic a cualquiera para cualquier publicidad ojo chicos y es que siempre es que de verdad siempre que subo un vídeo de estos siempre hay un niño tonto que me viene y me dice es que eso es puro pinche virus tú 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 tu vídeo me dio virus tu vídeo me dio puro virus no lo recomiendo entonces pues bueno la verdad es que hay que ser tonto porque no sé qué tipo de publicidad a donde le estás dando clic porque de seguro luego les aparecen te regalo diamantes de free fire y te aparecen un chingo de publicidad desde aquí de que te regalan diamantes para el free fire y como son tan tontos los niños güey entonces agarrar no más es en serio hoy le dan clic y pues obviamente güey eso no es virus sino simplemente es spam entonces obviamente el spam te genera más spam y el spam te genera más spam del spam del cual le diste el spam y el spam y el spam güey entonces obviamente por eso nunca es recomendable darle clic a lo que son los anuncios de acuerdo así de que pues bueno chicos hasta aquí voy a dejar lo que es el vídeo vale aquí está como pueden ver pues ahí está ya nada más le dan aquí vale le dan un clic aquí ok ahí está vale le damos aquí donde dice este que no son que no somos un robot vale le damos ahí donde dice que no somos un robot le damos aquí donde dice continuar vale aquí dice por favor espera vale esperamos los cinco segundos para que pues bueno obviamente nos pueda mandar lo que es el link vale le damos a obtener aquí donde dice vínculo y bueno nos va a mandar ya directamente a lo que es el archivo vale ojo también aquí chicos ojo también aquí dice vaya ha habido un problema con la vista previa no hay ningún problema vale le vamos a dar aquí donde dice descargar vale y les va a decir hoy cuidado advertencia cuéntaselo a quien más cuidado que digas a quien más confianza le tengas esto puede ser virus y ya luego luego viene el niño y tiene virus tiene virus tu chingadera es pinche gordo entonces me encanta cuando me dicen eso entonces pues bueno esto de estos chicos que dice google drive no puede analizar este archivo en busca de virus si le pones aquí descargar de todos modos no va a pasar absolutamente nada si le pones aquí descargar de todos modos no pasa absolutamente nada te va a abrir aquí vale te va a abrir aquí y pues bueno ya obviamente le seleccionas lo que es la carpeta de donde quieres que este donde quieres que vaya lo que es el archivo bueno en este caso la descarga muy bien así de que pues bueno chicos hasta aquí voy a dejar lo que es el vídeo espero les sirva bastante espero que les sirva de mucho vale igual le pueden dar aquí en inicio vale y pues bueno aquí en la parte de aquí abajo aquí en esta zona de aquí ay demonios me estoy trabando demasiado carajo entonces pues bueno aquí dice bajos recursos medios recursos altos recursos y bueno altos requisitos y lo que son los juegos clásicos de acuerdo entonces de acuerdo a la cafetera que tú tengas pues bueno puedes seleccionar cualquiera de estas opciones para poder descargar algún tipo de videojuego muy bien así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando besos en su pichinalga derecha yo soy el chavis y hasta la próxima recuerda seguirme en mi página de facebook en mi canal de twitch que es donde vamos a estar haciendo directos a partir del día viernes a partir de las 10 de la noche sábado y domingo juegos que no sean de algún tipo de shooters o bueno si jugamos algún tipo de shooter pues bueno ya será no sé algún otro tipo de juego de shooter vale pero normalmente es así como que el fin de semana para poder descansar de los shooters y poder jugar algún videojuego ya sea bien modo historia o etcétera etcétera o mmo mundo abierto supervivencia lo que sea vale así de que pues bueno chicos y también recuerda que te puedes unir al discord y pues si tienes alguna duda y los confitones te pueden ayudar pues bueno te puedes unir al discord y platicar con todos ellos o ya sea bien preguntarme directamente a mi muy bien ahí mismo en el discord muy bien así de que pues bueno chicos hasta la próxima bye bye demonios no lo puedo creer en serio eh tanto tiempo sin hacer tutoriales y ahora no puedo hacer un maldito video tutorial jajajaja carajo wey se pierde la práctica he 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 Gracias por ver el video.